Película, al aire, al aire, mortal, 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 99.1, 99.1, muchas gracias por la historia, mortal, 99.1, la imparable, a esta hora en el tapón, si va a entrar, representado por la emisora más importante de la música urbana en toda la república dominicana, bro, mortal, aprovecha y suscríbete a mi canal de YouTube, entra a YouTube y suscríbete, luego de una semana de tiri jala con este tema del alfa, mi mami, o el tema mejor conocido como pan con salame, la gente lo llega mal, pan con salame, real, según tú, este tema ha cumplido con tus expectativas actualmente, a una semana ya de haber sido estrenado, ¿cómo tú sientes este tema? ¿Realmente será lo que se ha pronosticado hasta el momento o ha sido otro foul del alfa? 809-24-199-10, un análisis una semana después, dame ahí, hello, buenas, wey, ¿quién me habla? El cobrador. Cobrador, ¿cómo tú sientes el tema nuevo del alfa y Caldiví ahora mismo, una semana después? FAU. ¿Eh? Un foul. Claro que sí. ¿Por la banda izquierda o la derecha? Por ahí lo quieras. Oye, está peligroso. 809-24-199-10, dígame usted, dígame usted, ¿cómo usted lo siente? Hello. Hello. Dígamelo. ¿Qué es lo que? Guau, guau, guau. Guau, guau, ¿cómo tú sientes el nuevo del alfa y Caldiví una semana después actualmente? ¿Cómo tú lo sientes? Un foul. Un foul. Guau. Hay que analizar esto a profundidad, ¿eh? Un foul, díselo Tigre. 809-24-199-10, en la imparable mortal 99.1, la emisora más escuchada en toda la región norte de RD. Dame ahí. 809-24-199-10. Hello. Un foul, mi loco, totalmente. ¿Por qué para ti un foul? ¿Eh? Como que el tema no está, como el alfa te importa su canción. No, no está metido como se pronostica siempre el alfa en la calle, una semana después. No, lógico, porque tú te pones a ver los videos en YouTube y tú te da cuenta. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Va a caer el tema del lírico Hilario Jove. 60 millones de calcimientos de visitas, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad. Gracias, bárbaro. Sígueme llamando, marito. Me gustó esa opinión tuya. Sígueme llamando, llámame diario. Real. Pero verdaderamente, si lo comparamos con Lirico y Lari Over, súbete, súbete, no está. Y es Cardi B, la artista número uno en el mundo. Se puede decir que los views que tiene ese tema es por Cardi B. Siete millones y pico de views en una semana, donde Lari Over y Lirico en la casa sobrepasaron los 20 millones de views a nivel mundial. Wow. Hello. ¿Cómo estamos? Tu valoración sobre el tema de Cardi B y el alfa. ¿Qué tal una semana después? Para ti, ¿qué tú consideras? Un FAO. Un FAO. Los tiramos batean de FAO. ¡Bárbaro! ¡Dame nota, dame nota! ¡Berda, Luis Chou! ¿Y tú te estás poniendo pa' eso? Lenin Estrella de este lado, que lo que en Coro TV la gente dura, la gente bacana, lo que tenemos la mejor, el mejor criterio en Santiago a nivel de vaina urbana. Luis Chou, tú sabes que eso fue una pata de ahogao, tú sabes que le pudo haber sacado más provecho a eso, Luis Chou. Ese tema no está de nadie, que es pan con salami. La tipa más internacional ahora mismo. No me hable de eso. ¡No me hable de eso! Hello. 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 Buenas. Hello. 8092419910. ¿Qué nos hace pensar esto sobre este tema? Es una colaboración que se va a tener que hablar de una buena o mala manera en la historia de la música urbana pues fue la primera colaboración de Cardi B con un exponente dominicano pero al sentir del pueblo al sentir de la persona que sigue la música urbana, no fue la mejor colaboración, no fue el mejor criterio no fue la mejor estrategia para realizar una colaboración como esta, es lo que el pueblo explica aquí, está explicando a su manera un foul del alfa una semana después 7 millones de reproducciones comparado con Larry Over y Lirico que en la primera semana obtuvieron más de 20 millones de reproducciones 15, 20 millones donde está Cardi B la artista número uno de República Dominicana representando a los dominicanos, obviamente y el artista más escuchado de República Dominicana, el alfa pan con salami se puede decir que una semana después del estreno no se siente este tema en República Dominicana no se siente real yo no me he topado con el primer kitipo con ese tema aquí en el Cibao no me he topado en la calle con el primer kitipo con ese tema sonando, matando es la realidad lamentablemente 99.1 mortal 99.1 la imparable dale para mi canal de YouTube para que puedas disfrutar este contenido y todo lo que tengo ahí para ti list show en YouTube a mi atención